¿Qué pasa pelotaris? Bienvenidos de nuevo a mi canal, ya sabéis, suscribiros y darle like al vídeo con el labrit a mis espaldas. Vamos a hablar de qué, suenan los cánticos de 100 colorados, 100 azules, de eso vamos a hablar, de las apuestas en el mundo de la pelota. Todos los secretos en este vídeo. Bueno, estamos aquí en la contracancha de Labrit con Martín Euskin, que es un corredor ya de hace muchos años. Su función principalmente es poner de acuerdo a una persona que hay que apostar a un color y otra. Nos va a explicar todos los secretos de las apuestas aquí en la pelota. Martín, es que hay que hacer un color y el otro quiere otro color, pues nosotros nos encargamos de casar ese color. Si uno quiere azul y el otro quiere colorado, pues nosotros el que nos dice azul, cantamos azul y el colorado nos para. Y es lo que hacemos, es la función que hacemos nosotros. Por ese trabajo vosotros nos lleváis un porcentaje, ¿cuál es ese porcentaje? Sí, al que le gana le quitamos un 16%. ¿Al que le gana? Sí, al que pierde, pierde entero. ¿Pierde el dinero? Pierde entero y al que gana el 16%. Que eso se reparte con la empresa y nuestros sueldos. Muchas veces os vemos aquí con las pelotas de tenis, etcétera, etcétera. Y con unas papeletas que me imagino que ahí es donde vosotros apuntáis cada apuesta. Porque me imagino que demoria, será imposible saber cuánto ha apostado. Muchas veces incluso caras nuevas que se acercan aquí al frontón. Sí, sí, tenemos que apuntar. Si uno juega colorado, le damos un papel que pone colorado. Y si uno juega azul, le ponemos el azul. Y luego le apuntamos más o menos una referencia. Y con eso ya sabemos. Las pelotas de tenis que vemos muchas veces volar, incluso alguna vez en la cancha, ¿eso para qué es? Para echar los papelitos esos que damos. Para llegar a donde. Sí, sí, echamos a la clientela. Cuando cantáis 100 colorado, 100 azules, ¿vale? Eso es que tú apuestas 100 euros, ¿no? Para ganar 100 menos el porcentaje, ¿no? O para perder los 100 euros. Pero a veces también cantáis 100 a 50, 100 a 80. ¿Eso qué significa? Eso depende del marcador. Según cómo vaya el marcador, pues sube la apuesta o baja la apuesta. ¿Y eso quién lo decide? Pues la clientela. ¿Volumen o...? Sí, oferta-demanda. Si el dinero, por ejemplo, los de abajo, hay más demanda de abajo, pues el dinero sube. Y si hay de arriba, pues el dinero baja. ¿Qué es lo más raro que te han llegado a ofrecer en un frontón aparte de dinero? ¿Te han ofrecido alguna de...? Oye, mira, no tengo nada más encima, tomo mi reloj, tomo las llaves del coche... No, eso es la confianza. O sea, el cliente tiene confianza con nosotros y nosotros tenemos, con la clientela tenemos confianza. Y si no puede pagar en ese momento, pues de al día de una semana o así, arreglamos las cuentas. O sea, que el mito de que hay mucha gente que ha perdido hasta el caserío en el frontón no deja de ser un mito. Yo no he conocido. No sé, la gente dice de las apuestas muchas cosas, pero yo no he visto a nadie que ha perdido un caserío ni nada de eso. ¿Han cambiado mucho las apuestas en los últimos años? ¿Cuáles fueron los años dorados de las apuestas? Pues los años dorados, yo creo que cuando más dinero se ha jugado fue cuando salió el euro. Ahí ya por el 2002, por ahí, hasta el 2006 o el 2007. Ahí es donde se jugó mucho dinero. Pero luego bajó de golpe y ahora se ha jugado bastante menos o mucho menos que antes. ¿Cualquiera puede apostar en el frontón? Sí, generalmente va por confianza, pero si a una persona no le conoces, le hacemos adelantar el dinero y le damos el papelito y luego viene y cobra el dinero que nos ha dado más lo que ha ganado. ¿Hay cantidad mínima para hacer una apuesta? Bueno, antes era 100 más o menos, pero ahora cuando vienen unos chavales y eso, pues hasta 50 y hasta 20 también se puede hacer, 20 euros. ¿Cuál es el mejor frontón para el mundo de las apuestas? Fíjate, eso mandan las finales y eso, donde se juegan las finales y semifinales y eso, es donde más se juega generalmente. Por eso Bilbao y esos sitios es donde más se juega igual, pero un frontón así, así que se juega siempre dinero, para mí es Tolosa. En Tolosa siempre hay movida de dinero. Bueno Martín, gracias por estar en el Choco Didate, es que ricasco. Hemos aprendido ya de todo, tenemos claro que es el mundo de las apuestas. Si vienen a la Brito o cualquier otro frontón y quieren apostar, pues que se acerquen a ti y que... Muy bien. Y el dinero por adelantado, ya sabéis. Muy bien, muchas gracias. Venga, a vos. A vos. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí este vídeo de las apuestas, espero que hayáis aprendido mucho, ya sabéis, si os toca apostar, hacerlo con responsabilidad. Así que nada, ya sabéis, suscribiros, darle like al vídeo y muchas cosas más, sobre todo disfrutar de la pelota. Nosotros los dejamos aquí en el Abrit, que hay festival y nos toca comentar. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias, co!